Bien, tenemos muy poquito tiempo. Juan Mínguez, el defensor adjunto, un cierre. Sí, cuando veía al operario que nos mostraba los problemas de los compresores, yo decía, Rossi, va a decir, hace política. Es decir, cuando yo estaba en la universidad, en el centro de estudiantes me decían, hace política. Eso es una descalificación, es una falacia de atinencia. No corresponde. Hacemos política institucional. En la defensoría del pueblo hacemos política de los derechos humanos. Por eso sacamos la recomendación y por eso le recomendamos al ministro De Vido que rescinda ese contrato. Florencia Ariete, una línea. Ah, que la corrupción mata y que hay que proteger a la presidenta, acompañarla y dejar de acto de demagogia y de obsecuencias que nos suman. Damián Glance, nos quedó para mañana una disputa muy grande que hay con el subte. Sí, claro. Hay quienes dicen que hoy la UTA hizo un subte e hizo un subte. O anunció un paro para el jueves a pedido de Macri. Y de la empresa, sí, claro. Están pidiendo que si no reponen seguridad, que recordemos de febrero la Policía Federal se retiró del subte, van a parar a partir del día jueves por tiempo indeterminado. Bueno, hay una pelea fuerte en el subte. Sí, sí, claro. Porque están los metros delegados que responden a la izquierda que no están de acuerdo con el gremio. Dicen que hay que priorizar el estado de los subtes por ahora, después hablamos de seguridad. Nos retiramos hasta mañana, como siempre a las 9 de la noche. Quédense en Canal 26 porque ya llega Alfredo Leuco con Le doy mi palabra. Chau, pasenla bien.